Estudié, me gradué y gracias a unos amigos me ayudaron a un trabajito ahí en Tiempo Era Texaco y entré a trabajar como ayudante de operación de producción. Yo trabajé en el pozo Dureno 1. Principalmente la contaminación en el tiempo que trabajé era bastante grande porque en la estación que trabajé era un solo pozo de petróleo y el crudo y ahí lo transportaban ya acá a los tanques de reposo de aquí del aguario ya neto, sin agua, sin sedimentos, puro nomás. Y ahí se lo refinaba con químicos, el agua se le botaba a una quebrada, a un estero, sin tratamiento alguno. Era un agua amarilla, propiamente contaminada porque se inyectaba dos clases de químicos. Uno para separar el agua y otro para separar el sedimento. El pozo quedaba en una loma y drenaba en una montaña y salía un río. Pues eso contaminaba rotundamente todo el sector y éramos en ese tiempo tierras montañosas, pura selva existía rica en flor y fauna y eso destruyó todo. Y nosotros, como éramos simples trabajadores, pues no podíamos opinar nada y decir nada, simplemente teníamos que trabajar, cumplir con las órdenes que ellos nos daban. El texaco era la… ellos andaban en sus vehículos, andaban chequeando que todo esté en orden. Sí, sí. Ellos estaban constantemente, casi todos los días llegaban a… Sí, por supuesto, sí daban la orden que drenemos el agua a la naturaleza, pero era contaminación. No iba en ninguna parte a ser tratada ni nada, eso iba directamente por una caña en un tubo, drenaba la montaña, no más a otro lado. Eso y… y pues sí, no se podía hacer nada, y además de eso el gas también era quemado en el medio ambiente. Mechero se prendía y el gas era quemado también. Pero lo más drástico fue del agua. El agua.